No tiene hora de llegar a la palma Quiere joder, el cuerpo se lo pide Ella no está pa' aplicarse Tampoco escucharte, no hay na' que lo impide Conozco su picalía, toda su fantasía En la cama solo le gusta el dolor Si coincidimos donde sea Sin problema hago la labor Y es que tú quieres Antojarte de lo que no se debe Tú me tientas pa' así No tienes que hacer mucho pa' convencerme Una fotito sin ropa me mando Yo le envío dos pa' que empiece a tocarse Me tiene en su cárcel Estoy loco por ver tu piel en mi hombro Si no te quitas esto nunca va a acabarse Es que la story se ha dedicado Pa'l cuatro y seis nueve sabe matemática Tú la ves siempre arreglada, nunca básica Y llega el trabajo pide excusa médica Y le digo No tardes No tardes No tardes A ti te encanta provocarme Porque sabes lo fácil que caigo y le digo No tardes No tardes No tardes No tardes A ti te encanta provocarme Porque sabes lo fácil que caigo Porque tú quieres Lo que tú quieres Tantojarte de lo que no se debe Tú me tientas pa' así No tardes No tienes que hacer mucho pa' convencerme Eh, 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 eh Hacer lo que no debe Es lo que ella prefiere Se pasa todo el día metida en mis redes Siempre que la beso Allá abajo le llueve Llama a la babysitter Que cuida a los nenes Que no llora de llegada Quiere perreo y no quiere dormir No piensa quedarse acostada Cuando se trata de bailar sobre a mí Le gusta la hookah y los shows de tequila La music está chila, no corre por pila De la discoteca nunca se jubila Solamente yo a ese booty le vigila Queda de hacerlo abajo de las estrellas de Rolls Royce No me dejo choice, aún escucho su voice Como ella me gritaba, me gustó su noise Quisiera repetirlo, mami, un Y es que tú quieres Antobarte de lo que no se debe Yo me siento fácil No tienes que hacer mucho pa' convencerme Eh Yo te hago, Alejandro Yeah, that's it Yo te hago, Alejandro Yo te hago, Alejandro Yo te hago, Alejandro Lo que no vi Dime la crisis You know la H Me hay con la casa PR Hey, hey, apretado, apretado, afén cao, afén cao Gracias por ver el video.